Muy buenas campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Regresamos al juego que lo habíamos dejado hace un par de semanitas Habíamos terminado con Irlanda y tenemos buenas noticias porque nos vamos rumbo a París Muy buenas del Dom, bienvenidos Uy, te pilla justamente trabajando, qué pena Dom, qué pena, qué pena, una pena Y por cierto, muchas gracias por los bits de esta tarde que no podía decírtelo porque estamos en medio del combate Así que te lo digo ahora, muchas, muchas gracias Dom Como íbamos diciendo, nos vamos rumbo a París que es el segundo DLC del Assassin's Creed Valhalla que se estrenó hace aproximadamente dos semanitas Muy buenas Nicolás, lo primero que vemos cuando llegamos a nuestro asentamiento es una carta de Ranby Que dice, se ve, ¿no? Sí se ve, adiós señor, ¿eh? Madre mía, gente se mete delante de la cámara Eivor, han llegado a Ravenstorfer, dos visitantes de Francia Una es una joven guerrera nórdica del clan del Jarl Zinnrich, cercano a París Y el otro parece ser un Franco Ojo cuidado Nos han construido una casa De invitados Nueva como regalo de parte de Siegfried, hermano de Sinric, no soy adivina Pero es evidente que quieren algo La guerrera llamada Toca Y el perro, que coño Ahora te acaricio, espérate Ha preguntado por ti Habla con ella y averigua Que pretenden, de verdad Rad, Radby Loco se llama, toca Bueno, esto da igual Eso de las fiestas no importa Esos son eventos temporales Que salen y que ponen así gratuitamente Y atacaricio, mira que tiene ganas El perrete, está ahí con la colilla Buen chico Buen chico, buen pulgoso Porque tiene que tener un montón de pulgas El asedio de París Muy buenas Sogu Bienvenido Que al final no me agregaste en el Pokémon United Yo estoy atento En el sur El reino de Francia Se ha unificado Bajo un solo rey Por primera vez En 100 años Oye, que bonito Se queda un pausa En medio de esta escena Tan emotiva Carlos el gordo Que iniciará la aventura Bueno pues La misión creo que ya la tengo marcada Por aquí A ver No, no la tengo marcada Francia Carlos el gordo El inepto tataranieto De carlo magno Evidentemente Lo que viene siendo Pues Muy buenas Jonathan Bienvenido Pues los buenos genes de carlo magno Pues ya Se ve que Se han ido a la mierda Y se queda pues eso En un inepto Llamado Carlos El gordo No hay que confundir Con ningún rey de España Ni nada por el estilo Este Este es otro estilo Otra cosa Otra época ¿Vale? Gobierna el atribulado Reino de Francia A pesar de estar unificados Por primera vez En un siglo Los francos Hacen frente A la inestabilidad política Y a una obsinada invasión nórdica Desde el exterior Desplazamos O Desglosamos Más bien Por asteros Con regalos Primera misión Reúnete con Los visitantes De Francia A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye ¿Por qué? ¿Funcionó? Vale Estaba leyendo Y sinceramente No me enteré Pero espero que haya funcionado ¿No? Aprovechan de mí Mientras no veo ¡Eh! 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 ¡Chucho! ¡Chucho! ¡No! 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 ¡Amigo! Ahí no Ahí no hay golosinas ¡No! 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 Más quisiera Más quisiera JJ Vale Está por aquí Bueno Me imagino Que sí Que se vio ¿Verdad? El filtro Y yo no me enteré No funcionó No sé si eso Se llama Acoso ¿Eh? Mientras yo No estoy ahí Atentos Aprovechéis De mi pobre inocencia ¿De dónde están los franceses? ¿No se podían haber puesto Un poco más cerca? La madre Que les parió Como todo el mundo Tiene el muelle Por aquí A ver Esta se llama Toco Toca 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 Hija de Sinric Y este pelmazo franco Es Pierre Mi consejero Venimos en nombre De Siegfried De Francia Guerrero notable Y líder De los nórdicos De allí Veo que ya te has puesto Cómoda aquí ¿Te parece raro? Lo que habéis montado Aquí es impresionante La casa de invitados Es solo la guinda También hemos traído Nuevos manjares De Francia Para vuestra mesa comunal Si prefieres beber Tenemos vino especiado Qué generosa Hay quien diría Que demasiado Considéralo Una muestra De buena voluntad De mi tío Siegfried Ya sabes De clan a clan Si alguien de mi aldea Se enterase De que he rechazado Un festín Correría la sangre Lo aceptaré Bien Será un honor Ravenstor Me recuerda A la Francia De antes Si me lo permitieras Os visitaría a menudo Y serías bienvenida Pero sé que no ofreces Tus bienes A cambio de nada Estaré aguardando Que pidas tu recompensa Lo que dicen De tu buen juicio Es cierto Puedes transmitirme Parte de él Mientras tomamos cerveza ¿Te parece? Me gusta la cerveza Que empiece el festín Veamos si los banquetes De los francos Hacen honor A su fama A ver señora No se ponga barrera Al lado de la comida Me cago en ti Es que llena la comida De tierra Tú estás viendo La carne Esa está más negra Que Es que está llena De tierra Yo esa carne No la quiero ¿Quién coño Se le ocurre Ponerse a limpiar Al lado Pero al lado De la carne Al lado Es que le estaba Tirando la tierra Niño Eres feo Bueno La niña también Es fea de cojones Se nota que son Personajes Completamente secundarios Bueno terciarios De relleno En el combate Pero a la hora De beber Nadie supera A los francos ¿Pumo? ¿Eso es un reto Amigo? Challenge Accepted Hijo de puta Prefiero la cerveza Muy buenas Juan Darker Bienvenidos En nuestro periplo Por Inglaterra He conseguido Espadas en asaltos Y combates Esta la saqué De un holmgang Contra dos hermanos Patanes En Anglia Oriental Es poco más Que una estaca Pero es mi favorita Entonces has viajado Por todas estas tierras Antes de venir A Ravensford ¿Con qué fin? Pretendo que tú Y los demás Os unáis A nuestros gloriosos Saqueos por la ribera Del Sena ¿Con quién has hablado ya? Con muchos El Jarl Heming Woodrum Incluso Halfdam Pensamos asadiar La misma París Después de eso Habremos acumulado Más riqueza De la que pueda imaginar Nadie en Inglaterra A ver si adivino Cuántos Jarls Se van a unir A tus saqueos Y asedios francos Ninguno No alcanzan A ver el tamaño Del botín Que vamos a conseguir ¿Qué es lo que buscas Toca? Todo lo que he dicho Es cierto Pero hay algo más En Francia Se está gestando Un nuevo poder ¿Qué clase de poder? Uno gordo Los reinos francos Se han unido Bajo un solo rey Carlos el Gordo Y con la fuerza Que ha reunido Carlos ha iniciado Una lenta marcha Contra los pueblos Nórdicos De allí Mató a mi padre Y arrasó Mi pueblo Lo siento Por tu padre Y por tu pueblo Pero aquí tenemos Nuestros propios problemas Con Carlos el gordo En el poder Esos problemas Se agravarán Cuando termine Su campaña En Francia Vendrá contra Inglaterra Carlos vendrá Contra ti Y tu clan Su ejército Crece a ojos vista Con soldados Y caballería De verdad No con los labriegos Y pescadores Sajones De aquí Si el clan Del cuervo Decidiera ayudarte ¿Qué ofrecerías A cambio? Siegfried Se dispone A sediar París Para que los francos Reconsideren Sus actos Contra los nórdicos Y con ello Nuestros Derakar Cargarán Un botín Inmenso Me gusta la idea De ir a París Me gusta Me gusta Pues Juan El tema de los filtros Los exploradores Confirman las palabras De Toca Sobre su pueblo Pero hasta ahora No veía motivo Para implicar al clan ¿Y ves motivo ahora? Si ese loco Del rey Carlos Ha puesto sus miras En Inglaterra Debemos actuar Este Siegfried Que menciona Es caudillo De esos nórdicos Si nos unimos a él Tendremos la oportunidad De rechazar A este nuevo rey También podría reunirme En persona Con ese Carlos Y si no entra en razón Lo mato Este asunto Va más allá De un solo rey Si matamos a uno Aparecerá otro Y si lo mata Uno de los nórdicos De Inglaterra Puede que los francos Lleguen a nuestras costas Con más celeridad Entonces Sopesaré bien A quien mato Y con quien me alío En Francia Tal vez un rey estable Sea la forma De mantener Ravensthorc a salvo Deja que vea la espada Me gustaría Estudiar su factura Bueno, bueno Yo la robé Y me pertenece Estoy preparado Y vamos ya Gracias De nada hermano Porque creo que hubieras Perdido contra ella Era un combate a muerte Pues como te estaba diciendo Juan Para el tema de los filtros Es necesario dos programas Aparte del que Usas para retransmitir Uno que Ponga los filtros Y otro Que consiga Digamos Combinar Los filtros Con El directo Pues nada Vamos Me cago en 10 Estoy borracho Madre mía Mata lobos Que mata lobos Que Ah, tú Eh, hola Jejeje Pero debemos Zarpar pronto Hacia Francia Vale, vale Me parece Y vamos a Francia Que tengo hambre A ver Pero mejor Ciro la boca Porque me van a entrar Bichos Habla con Pierre Para viajar A Francia Pierre Yo no entiendo El método De limpieza Que tiene La gente En este juego No lo veo yo Muy efectivo Pues vamos Para allá Ya, venga Que estás esperando Vamos Estos inscrit Valhalla El asedio De París Se supone Que es un DLC Un poco más corto Que el de Irlanda Que el de los druidas La tierra De Carlo Magno Y el amargo trofeo De Ragnar Que saqueó París Para obtener Tanta plata Como dolor Ahora Se alza Un nuevo rey Que ha unido A los francos Contra los nórdicos Y mira A Inglaterra Con inquina Debo impedir Que este rey loco Lleve la guerra Al otro lado del mar Ya ha organizado Un ejército Y congregado Una multitud En París Que me parezco Al Joker Dicen Bienvenidos A Franquia ¿Qué? ¿No viene a recibirnos Un emisario Balbuceante Del rey Carlos? Créeme Matalobos Pronto sentirás La calidez De su recepción Esto es obra De su rey loco Todos Tuvimos parte Wow Este ha hecho Todo una mierda Exactamente Sogu Dios Esto es lo que nos dejaría En Ravenstruck Así es Ya casi hemos llegado Pero los puentes De los francos Nos impiden llevar El dracar Hasta París Pues Aparcado aquí Aparcado Ah vale Que va solo Vale Es que como yo movía Izquierda y derecha Pues pensaba que Tenía que aparcarlo yo Pero no Automáticamente Está en el interior Iremos a caballo Desde aquí Y los demás Nos seguirán a pie ¿Hay peligro De emboscada? Tan cerca del agua No Y menos de noche Siegfried Se ha empleado Terminaré de descargar El barco Adelantaos Muchas gracias Pierre Y Aval Tenemos que hablar De un asunto Cuando nos veamos En Melun Que tengas buen viaje Monta El trayecto No es largo No, 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 no A ver Espera Como yo llamaba Yo llamar montura Me encargo Reunir hachas Quiere verme al mando Algún día Pero ya he fallado En esto El fallo No es solo tuyo Toca Los Jarls Están muy ocupados Con sus propios problemas Que me den cerveza fuerte Y una buena pelea Lo demás no importa Exploradores francos Nos observan Desde hace un rato ¿Dónde? ¿Qué crees que significa Ivor? Que ese Siegfried No ha terminado su trabajo Siegfried No habrá terminado Hasta que no queden francos Con los que luchar Los exploradores Nos muerden los talones Desde que Carlos Nos expulsó del norte Está presionando mucho Tu gente Quizás tengas que tomar El mando Antes de lo que esperas Toca No sé Si soy la más adecuada Ya veo la casa comunal Casi hemos llegado Pero no te pares tío Porque haces que me pares yo Y yo le estoy dando A viajar automáticamente O sea No me cortes el rollo Ey ¿Dónde va? El Linz está loco Muy buenas Tomasito Bienvenido ¿Nani? Onechan Tásquete Onechan Oh Muy bien Se me hace raro Volver después De tanto tiempo Pensaba hacerlo Con un ejército Arigato Kuskun Pues hemos llegado Ya estamos en melún Busquemos así Ya El perrito A veces que necesita comer Pobre Vamos Seguimos a la piba Seguramente porque te viene a la mente La canción de Franco Franco El que tiene el culo blanco Su mujer Se lo lava Con Ariel Por ahí va la canción ¿Qué toca? Espero que te haya ido bien La gente que has traído Viene detrás de ti Tengo que ver a Sigrid Por supuesto Lo encontrarás Donde siempre Ah sí Estará en el cementerio Mirando a la nidla Así suele empezar Los días Por aquí Tío pues Vaya forma de empezar el día Tío En el cementerio Me cago en diez La hostia Pues sí que está hecho Todo una mierda A ver Que se supone Que te tengo que seguir Que yo aquí No estoy en mi vida Julio Pero camina un poco Más rápido Porque me estresas Dios mío Tío hay que tirarse Por aquí Mi padre Sin Rick Está allí Con los demás Vamos Pues nada Vamos para allá Bueno Como dices Tomasito Lo importante Es llegar Aunque sea tarde Eso era un poco mal Fuera de contexto Pero Este lugar Tiene algo Que transmite Sosiego Esta tierra Es hermosa O lo sería De no estar llena De francos Ahí está Siegfried Adelántate No creo Que le alegre Verme regresar Con tan pocos aliados Bueno Por fin me puedo adelantar Yo El juego Se está escuchando bien ¿No? O sea El audio No está teniendo problemas Ni nada de eso El rey siervo Perfecto campeones Muchas gracias El siervo El siervo se la juega O sea Se acerca a un tío Que tiene un hacha Que es más grande Que él mismo El siervo no piensa Tío Pierre mandó aviso Tu hacha Será una bendición Para nosotros Dicen que tu hacha También trabaja Sin cesar Sí He matado a muchos En campo abierto Y con honor Como Odín Lo desea Es nuestra costumbre Pero no La suya Los francos Arrancaron A nuestro Charles Sinric De la cama Y lo destriparon Como a un cobarde Vaya Ni siquiera Lo enterraron Sino que dejaron Su cuerpo A los animales Levanté Este túmulo Para él Franceses Y es que lucha Tu lado Contra los francos No hay Ningún lado Solo una deuda De sangre Y venganza Y Helheim Para los que Hienden Pues cuenta conmigo Bro Y Julián Seguramente Si estuviera aquí También diría lo mismo A por los franceses Conozco las deudas De sangre Y la venganza Cuando llegue el momento Tendrás mi hacha Siegfried Bien Es lo que deseaba Ahora Lo celebraremos Y te contaré Mis planes Para París Este es Vidar La bestia más noble Que he conocido Se refiere al caballo ¿No? Venganza Buen nombre Muchos francos Han encontrado El final Bajo sus cascos De hierro Él los odia Tanto como yo Pusiste una escultura En la tumba De Sinric Sinric Me la ganó En un holmgang Cuando éramos pequeños Es Jake Thierney Que vigila El salón de Odín En Valhalla Lo tenía en las manos Cuando lo encontré Así pude Reconocerlo Después de que Los animales Se ensañaran Con su cuerpo ¿Dónde vas? No, no, no Para el otro lado Julio Para el otro lado Es que solo puedo seguir camino No puedo seguir camino Y después objetivo No me deja Así que simplemente Sigo camino Y a donde me lleve Sardinilla Bueno El nivel Que te piden Para hacer Estas misiones De momento Está Pues bastante bajo Es poder 200 Y ya sabéis Que como yo Yo me he pasado El juego Y aparte de pasármelo Le he metido Bastantes horas Para conseguir todo Aparte el DLC De Irlanda Pues tenemos Un poder De 408 Creo que era 408 Que no es poco Y en teoría No veo nada nuevo En el árbol De habilidades Ya sabéis que Cuando salió El DLC De Irlanda Si que se implementó Este arbolito Este extra De por aquí A la izquierda Y este otro extra Aquí A la derecha Pero con este No han añadido nada Lo cual pues No hacía falta Que añadieran Que ya es bastante Extenso Pues a lo mejor Más adelante Nos dan Sogo De momento De momento No me han dado nada Solo un paseo Por Por los ríos Parisinos Tío Ve más rápido Loco Es que caminan Tío Muy lento Este saqueo Será el más grande Desde que Ragnar Asoló París Y llevó los Dracar Cargados de plata Al rey Horik Llenaremos Los arcones De plata Y los vasos De hidromiel Sangre y gloria Skal 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 Hacemos esto Solo por la plata Toca Odia que le molesten Mientras come Verás Ragnar regresó Con algo más que plata Más que plata ¿Y qué era? Espadas Joyas valiosas Vino Historias De un santo muerto Que defendió París Horik se quedó Tan asombrado Que liberó A los cristianos Y ejecutó A los saqueadores ¿En serio? Eso no suena Muy triunfante Pelea ¿Nos atacan? Es que como solo corren No dicen nada más Pues uno no sabe Que entrego Tu enemigo En tus manos Y harás Con él Como te Pareciere Matad A los paganos Traedme La cabeza De Siegfried Y también Esa otra Dejad Al mozo vivo Para que lo cuente Ojo que esto Se viene interesante Vale Quiero apuntar Vale No me da tiempo De apuntar Bueno A ver si ahora Me acuerdo Si claro El chiste es Que empiece la batalla Venid Y acá cabrón No paséis de mí Hostia Su puta madre Oye 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 Porque está en rojo Le lanzaste el escudo Mira La piba El pibe ese Le lanzó el escudo Pero 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 ¿Por qué tienen esto En rojo Julio? Estamos Están yo Coño cabrón Ven acá Tú gilipollas Te voy a saludar Al estilo vikingo Ay Ya se murió Yo no me achico Contra nadie Eso Te lo dejo claro A ver Tú El del caballo Al caballo No le quiero dar Porque Pobrecito caballo ¿No? Pero no lo suficiente Bro Que Yo le voy a tener que dar al caballo Ahí Ahí En la mano Punto débil Míralo Míralo Oh Guay Esta animación Nunca la habíamos visto A ver Espérate Espérate Voy a aprovechar No disponible Espérate Deja que robe una Ven aquí Tú 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 Porfa Una Una Quiero una Quiero una A ver si puedo A ver Tener un duelo aquí De caballos Gilipollas Gilipollas Ven aquí Gilipollas Toma ahí Toma Hijo de puta Me he tirado Espera Espera Quiero la revancha Hombre No te vayas ¿Por qué se va? No te vayas A ver tú Espérate Espérate Porque Toma Gilipollas Toma Gilipollas No Me he matado yo Tío Me robaron la baja Es que creo que hay un logro Por hacer esto Por matar a alguien Desde un caballo Espera ¿Qué te ha dicho? Pues dijo Y ya está No hay humana Puché Te lo dije No le gusta que le molesten Mientras come Necesitábamos a ese soldado vivo Para interrogarlo A corazón caliente Cabeza fría Ah Eso me gusta ¿A dónde va Siegfried? Supongo que a buscar A ese obispo Engelwyn Lo odia más que a nadie Él fue quien mató a Sinric Sí Su hermano de armas Y padre tuyo Lo siento Toca No ha cambiado nada En todo caso Los ataques Son más frecuentes Como puedes ver Ranby tenía razón Tengo que detener esto Antes de que alcance Ravensthorpe A menos que convenzas A su rey De que se rinda Tendrás que matar A todos los soldados De Francia No me parece Mala idea ¿Eh? Jajajaja Si tomamos París Morirán muchos De sus soldados Carlos lo sabe Esa amenaza Le obligará a negociar Ese cobarde Perjuro No querrá verte jamás Y aunque lo haga Su palabra No vale nada Es mejor matarlo Un solo rey No es el problema Toca Debo hablar con él Es lo que espera Mi clan Puede que tengas razón Pero no soy yo A la que tendrás Que persuadir Mata a Engelwinn Y quizá convenzas A Siegfried De que te ayude A encontrar a Carlos Ya piensas Como una Jarlscona Toca Nuestros exploradores Siguieron a Engelwinn Hasta los suburbios Del sur de París Dos veces Allí encontrarás A Siegfried Me reuniré con Siegfried Y volveré Cuando Engelwinn Este muerto Luego Encontraremos a Carlos El gordo Que tiene un apodo Gracioso Así que creo que Deberían decirlo Con frecuencia ¿Por qué? ¿Por qué me está mirando Ese hombre? Creo que debo acercarme Muy buenas David Bienvenido Oye pues me alegra Por fin Que Que mi hermoso Compañero Gus Haya visto La La segunda temporada De Doctor Stone Por fin No sé si Se te hizo Tedioso El anime Bueno a mi La primera temporada Un poquito Pero ya La primera Semi Sochi Chihuahui Del Paraguay Súper linda Y kawaii A ver Vamos a hablar Con Creo que Pierre Es el que está Aquí ¿No? El pibe Este Si es este ¿Y por qué Voy a hablar Contigo? No quiero hablar Contigo No voy a hablar Con él No te voy a mentir No voy a hablar Con él Yo voy a seguir La misión Que es esta Básicamente Esta creo que Es otra trama Puede Puede que sea Otra trama Hagamos habilidades ¿A qué te refieres Juan? Con otros Idiomas Hablar En otros idiomas A mí no comprender Vale Esto no nos venía bien Pero yo a la verga Yo voy a comprar cosas En plan Pues Que den por culo A todo el mundo Tío Porque yo a paso Ya a estas alturas De ponerme a decir Mira esto No lo necesito Esto si Esto no Ya está Esto es lo último Que vamos a hacer En el juego El DLC A ver Pobre caballo Como se descuide Va a ser la cena Sardinilla Sardinilla Coño Y mi caballo A cojones Se puso celosillo Porque Me tuve que subir Al caballo ese Ya Eso no fue un segundo Encima que no te puse En peligro Pues nada Joder Está lejos de cojones Vamos a ir yendo Al objetivo Y a ver si nos encontramos De camino Cositas como esta Que nos van a venir De puta madre Para viajar Rápidamente Aquí no hay viaje rápido ¿No? O sea Ya lo tenemos Quiero decir No hay atalaya Ni nada De puta madre Pues nada Vamos para allá Creo que estamos yendo En la dirección contraria Pero bueno No importa Yo le doy así de nuevo Seguir camino Le doy a Me cago en tu madre Puto mapa Con tanta agua Pues Si hay bastantes doblajes Como ya sabes El juego Lo desarrolla Ubisoft Y Ubisoft Suele doblar A muchos idiomas Mira que animalicos Más bonicos O sea Lo puede jugar Seguramente hasta en Rus Es lo que tiene Vérsela Tan Tan seguido Julián Cuidado Hay pecadores No sé por qué Hay pecadores aquí Esto Yo pensaba que era una zona normal Pero no No es una zona normal Vale Espérate Voy a ir con cuidado Porque si me pongo por allí Me va a ver Y no quiero que me vea Y como no quiero que me vea Pues hago esto Salto del tigre Y lanzamiento De hecho a la cabeza Solucionado Aquí no queda más nadie ¿No? Pues ya está Me llevo el oro O el cuero Me da igual Es lo de menos Lo importante es pillar La extraña y sencilla Atalaya esta Sencilla porque no está muy alta Pero sí que estaba Defendida Y llena de caca de palomas Bueno Es lo normal Un asa se inscribe En primera persona O sea Lo que viene siendo Un Dying Light Más o menos Pero con zombies Y con armas de fuego Vale pues A donde tenemos que ir Ahora mismo Es justamente Donde está La atalaya Esta vez yo creo que Sí que nos puede llevar Nuestra montura ¿Dónde está? Aquí está Sardi Vamos Sardi Rumbo La madre que te parió Sardi La madre que te parió Vamos que tengo que ir ahí ¿No? ¿Qué pasa? Madre mía Cuanto odio París Estamos ya en París Cabrón Bueno pues sí Tiene gancho El juego Creo que el único Sí El único Assassin's Creed Con gancho Fue el El Syndicate Así que ya Hubo gancho En esta saga Pero solo una vez Una pena ¿verdad? Está guay Aunque claro El chiste de los assassins Es Escalar Aquí hay un verde Ah vale Es por allí Hay algo verde por ahí Yo lo que quiero Es que saquen El Assassin's Creed feudal Y ya está O sea que se dejen de tontería No puede ser Que la saga lleve Desde 2008 A la venta Y que Que no hayan sacado Ninguno de Oriental O sea No puede ser que Sony haya hecho Un Ghost of Tsushima Que básicamente Pues es un Assassin's Creed Más o menos Sinceramente prefiero El Ghost of Tsushima Pues esto es a elegir Los combates Son la polla Están guapísimos Y bueno en general El juego es la polla Pero vamos Que Como va a ser Que se adelanten Es que es insultante Madre mía A ver Explora Pero 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 Ya me voy a ver Un cable Donde está el pibe Loco No me jodas Esto no es Que cojones Es que Esa marca no es Allí no puede ser Pero voy a ir Pero no es Pero no No sé Que no es tío No es Muy buenas alvaro Bienvenido Es por aquí Es por aquí Pero es que esto no es Corre coño Que va muy lento Está corriendo Vamos Me está estresando El No tengo comida Una limosna Para el Pero corre cabrón Ahora Vale A ver Estamos hablando De que Vale O sea Vamos a Retrocerer Yo es que estaba Intentando Que corriera El jodio Animaliz El Animalejo Este No tengo comida Una limosna Para este Desgraciado Vale Pero esto Esto tendrá Algo que ver Con Puede que sí A lo mejor Es nuestro Escondite Secreto Pero baja Por las escaleras Macho O sea No Pero En fin What Grupo de ratas Los grupos de ratas No se pueden Dañar Ni matar Recházalos Atacando con tu arma Las ratas Pueden huir Por las rejillas De las alcantarillas Cuando las rechaces Cubre las rejillas Con objetos Que se puedan empujar Si los hay Para atraparlas La vista de Odín Las resaltará Muy bien Esto Se supone Vamos bien ¿No? O no Ni puta idea Aquí están ¿Dónde vais? Venga Ahora para abajo Ahí está Míralo Vamos Que bien Muy buenas Cristóbal Bueno Lo de las ratas Mola Está curioso Que este conflicto Llegue a Inglaterra Necesito hablar Con Carlos ¿Para qué? No puedes negociar Con esa chusma ¿Acaso te has olvidado De mi hermano caído Sinric? No Y por eso Debo intentarlo Por eso mismo Vine a Francia Si mato a Engelwin Quiero que me ayudes A conseguir una audiencia Con el rey No hay quien Razone contigo Matalobos Eres tan salvaje Como tu apodo indica Pues me alegra Cristóbal Que hayas podido Pasarte hoy A ver un ratito El directo Que no suele ser A esta hora Pero tenía ganas ya De darle caña Al DLC Que me lo descargué hoy Y por eso Estamos por aquí Muy buenas Midori No Que me trabo Vale Uy Sonó a roto Yo no fui Nuestras venas Corre la sangre De reyes santos Y conquistadores Los nórdicos Serán más Pero no tienen a Dios Ese es Eudes Conde de París Y mano derecha Del rey Arengando a sus tropas Para ganarse su apoyo Sin duda Por más cruenta Que sea la liza Ni el honor Ni el valor Nos abandonarán Venceremos a este mal Como siempre Hemos hecho Como verás Le gusta darse aires El de al lado Es Godlin Obispo de París Y un guerrero Formidable Para ser franco A esos dos Los dejaremos Para otro día Tienes que llegar Hasta Engelwyn Y para eso Has de entrar En la iglesia Ahí está tu respuesta Entre el hedor No me lo estás Pintando fácil Si fuese fácil Hace tiempo Que lo habría matado Yo mismo La ventaja Que tienes tú Es que esa gente No te conoce Ese saqueador De Siegfried Está casi a nuestras puertas ¿Y qué quiere? Lo que todos los nórdicos Sangre Y plata La mía Y la vuestra ¿Ves? A mí ya me tiene encalado Alguien de ahí abajo Sabe algo Solo tienes que conseguir Que te lo cuente Confío en ti Cuando acabe con esto Buscaremos a Carlos Como quieras Pero date prisa Melun no puede quedarse Sin vigilancia Mucho más tiempo Y esta bestia franco Me da náuseas Nos han visto Muy buenas Desee Bienvenido Llevamos Casi una horita Por aquí Tres guardias Que insulto Encuentra a Engelwin Mientras me encargo De ellos Se esconde En su iglesia Puedes colarte Convencer A uno de los suyos De que te ayude O regar las calles Con sangre ¿Cómo harías tú? Me gusta la sangre Es lo menos que merecen Pero eres Eibor Matalobos No necesitas Mi consejo ¿Qué vas a hacer? Bueno No te lo voy a decir Ya Ya veré Cuando esté ahí Asesina al obispo Engelwin A salvo Tras las puertas De su iglesia Fortificada El obispo Engelwin Es el dudoso Pastor De los desdichados Que habitan Los suburbios De París Habla Con los parroquianos De la taberna Para conseguir pistas O explora Para encontrar Otra forma De entrar Oh fuck Man Bueno Hablar Parroquianos Taberna O explorar Vale Por alguna razón No me gusta esto Las oportunidades De infiltración Se marcan En tu brújula Con el iconito Esto Los parroquianos De la taberna Pueden saber Algo del obispo Ok Oh filo Puto Bueno Bueno Por allí Al fondo No No en la calavera No atentos a la calavera Atentos al fondo Fondo Vale A 100 metros Hay un icono ¿Qué tal? Hola Encantado Aquí murió un guiri F por él Bueno pues en teoría Están aquí ¿No? Hostia Mira la llave Allá abajo Eh Niño Pues Ubisoft No A Ubisoft No le gustan Los mendigos Así que No te deja Darle dinero Ni nada Antes Molaban más Porque podías Tirarles monedas Y eso Pero ya Ya no Yo puedo entrar aquí ¿No? En plan Soy un cliente ¿No? Jeje Sogo está diciendo Que piense en los niños Que mate al cura ¿Eres la dueña? La dueña Qué palabra tan ingenua Y optimista ¿Qué te pongo? Cachondo Perdón No es el momento Bueno parece que En todos los sitios Se come lo mismo Cuando estábamos En nuestra base En En Inglaterra Teníamos para comer Como un Queso Creo que es un queso Grande Redondo Y unas manzanas Y justamente Lo que hay en esta mesa Es lo mismo El mismo tamaño El mismo color Todo igual Tienes mucha clientela Si te refieres A mesas de soldados Artándose de vino A mis expensas La respuesta es Sí Tengo mucha Sería mejor Si ese viejo borracho De ahí No despotricase Del obispo A cualquiera Que se le acerque Lo echaría de aquí Pero necesito Su dinero La verdad Necesito encontrar Al obispo Al obispo Te aseguro Que no está En este tugurio No se arriesgaría A ensuciar Sus muy sagradas Sandalias A veces Viene el cura Que le lleva Las cuentas Al obispo La última vez Que lo vi Hablaba a una mesa Llena de soldados Gracias por tu ayuda Le lleva las cuentas Me parece que has disfrutado De mis quejas Seguro que vuelves Cuenta a los niños Que ha habido Oportunidades de infiltración El tabernero Ha desvelado Dos pistas En la taberna Que conducen A tu objetivo Sigue alguna De estas pistas O busca Tu propia forma De llegar Hasta Engelwin La taberna La taberna De estas pistas Que la taberna Seguro que la taberna ¡Gracias!